Hola y bienvenidos a este especial avance informativo de CJTV Noticias. Comenzamos ya con un nuevo plato provisional. Y comenzamos con las noticias de última hora. Hacienda debate nuevos ajustes con las autonomías incumplidoras. Durán dice que la confesión de Jordi Puyol se afecta a la consulta. Y tenemos una noticia de última hora. Hace 53 minutos ha producido. Mar Gallo informa sobre la situación en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores comparece a petición propia en el Congreso para explicar la preocupación del gobierno español ante la ofensiva de Israel sobre Hamas en la Franja de Gaza. Se puede seguir en directo en El País. Y tenemos que ir a las noticias de última hora de deportes en este nuevo espacio después de un mes de vacaciones. El Atlético de Madrid pierde 3-2 en la tanda de penaltis contra el Club de América de México. Los rociculancos sin puntería no pueden con el equipo mexicano. Caen en la tanda de penaltis y concluyen la gira americana sin marcar ni un solo gol en los 90 minutos reglamentarios. Recordemos que ha ganado la San José en los penaltis 4-3 el pasado día 28. Y baile de seleccionadores en América. Solo dos de los nueve técnicos del continente han sido confirmados en sus cargos tras el Mundial de Brasil 2014. Parece que después del Mundial, la mayoría de los técnicos americanos han sido o destituidos o han presentado su dimisión. Y vamos a ver el tiempo que se presenta en Madrid para los próximos días. Gracias, parece que hoy 35 la máxima mínima, 19, mañana 32, 21, sábado 29, 19. Bueno, muchísimas gracias. Estamos estrenando este plato nuevo. Por decirlo de alguna manera, es un plato que va a durar muy poco tiempo. Un plato nuevo que sustituye al antiguo, que por ahora está en unas pequeñas reformas, se está remodelando para una mejor información. Y esperemos que les esté gustando este especial informativo, este especial base informativo. Y también queremos decir que gracias por haber esperado durante tantos meses para volver a vernos. Esta tarde estaré en directo en un especial CJTV Noticias y Directo a Madrid. Estaré con Antonio Villas, presentador de Todo Noticias 2. En la estación de Atocha Renfe, donde estaremos viendo la huelga que hay de Renfe, convocada entre hoy y mañana. Estaremos preguntando a pasajeros, a la gente que está afectada de verdad, y a algún miembro que trabaja en Renfe. Muchas gracias, aquí acabamos el espacio informativo, que acaben de pasar. Buenas tardes, adiós. Gracias.